La presencia, los invitamos porque la biblioteca popular doctor Julio Vitor ha hecho una importante compra de libros, que es lo que ustedes pueden ver acá en la reciente Feria del Libro que cerró el lunes y bueno, son más de 100 títulos los que han ingresado dentro de ellos tenemos novelas, libros de interés escolar como por ejemplo para los que van a empezar ahora en la carrera de enfermería hemos traído tres manuales de los que están considerados de necesidad para esta carrera hay manuales también para la parte de las chicas que están estudiando el magisterio libros para niños, mucha novela, hay sagas como After libros de interés general como Códigos de Uso que lo estaba pidiendo la gente para las amantes de Florencia Bonelli trajimos Alma Negra bueno y así en general para ir también de Federico Andajasi hemos también, había uno de Pilar Sordo que también nos estaban pidiendo bueno en general los títulos responden a los pedidos de nuestro socio y bueno y por supuesto siempre estamos queriendo que los socios se multipliquen así que los invitamos a todos los que estén escuchándonos a que se hagan socios muy económica la cuota 15 pesos la cuota individual y 20 la familiar si consideramos que en una familia por 20 pesos al mes se puede leer todas las familias, no llegan a comprar un hijo al año, con el pago de un año no se llega a comprar un hijo bueno ese era, bueno que vieron nuestros libros están a disposición a partir de mañana pasado que tienen que terminar de inventariarlos y ya después van a estar a disposición para que los puedan venir a retirar y leer y bueno y los horarios que tenemos son de mañana de 8 a 11 y de tarde de 15.30 a 18.30 Mónica Crispen es la encargada de la atención al público así que cualquier inquietud que tengan se la pueden comunicar y si no, si es para mejorar el funcionamiento de la biblioteca cualquiera de los miembros de la biblioteca acá yo estoy acompañada de Cristina Unamuno y de María Elena Abazo María Elena Pereira que somos todas de la comisión así que cualquier inquietud siempre son bien recibidas y bueno y como la tenemos a Cristina Unamuno acá también les queremos contar vamos a contarles que para el próximo 13 de junio, el sábado 13 de junio Cristina va a estar haciendo la presentación de su primer libro librito bueno, ¿nos contás el título del libro? sí, historias de vida alguna vez te pasó habla sobre el bullying sobre la violencia de género sobre las distintas etapas de la vida o las circunstancias, momentos, conflictos cosas lindas y malas que les tocan pasar a las personas y está redactado en prosa y en verso bueno, es un relato de circunstancias cotidianas que la mayoría de las personas las ha vivido pero que cada uno de ellos sea poesía o sea prosa lleva un mensaje positivo la separación, la ancianidad, la jubilación siempre con un mensaje positivo siempre hay un nuevo momento para empezar y una mirada positiva para crecer y salir ganando de ese conflicto o situación que nos tocó vivir